Nosotros participamos en todo, ya hicimos la reunión en Mina de Corrales, el pueblo fue, las instituciones que invitamos se hizo presente, tanto es así que cuando nos convocaron para la de hoy, le avisamos a Rotary, a ACE, a los concejales, y nos acompañaron de allá para informarse bien, para apoyarnos. Y nosotros recibimos de la mejor manera integrar esto, porque la verdad que los jóvenes es nuestro futuro. Acá somos padres, somos hermanos, tenemos sobrinos, y queremos el bien, queremos ayudarlos, no queremos ver jóvenes desorientados, sin ayuda, y yo creo que si nos unimos podemos ayudar un poco. Y esa es la idea, de ayudar, de que no se sientan solos, y de poder, ya que pasamos nosotros por la juventud, sabemos cómo es el tema, de poder guiarlos. Corrales, ¿cómo cierra este año? ¿Cómo viene siendo el cierre? Bien, Corrales viene bien, viene en el tema obras bien, vamos a inaugurar ya a fin de año, tenemos esto de lo de la Junta de Drogas, que también, esto es bueno para Corrales. Me parece que fue un 2021, en realidad yo, como saben, hace poco que estoy, pero siempre participando desde afuera, y es positivo, tanto es así que el Intendente, que todos los que nos reunimos, vengo de Rivera, de una reunión con el arquitecto, y todo creo que cierran los números, cierran los proyectos, cierran todo, y bueno, siempre mirándose adelante, ya presentando todo lo nuevo que se viene en el 2022. ¿El 100% de la urbanización se inaugura este año, o para arrancar el año que viene? Bueno, aparentemente sería el 30, vamos a ver, por lo menos el Intendente nos dijo que el 30, así que vamos a ver la plaza de la Virgencita, que está hermosa, así que esas cosas, creo que para el 30 cerramos el año con fiesta. ¡Gracias!